Hey monas a todos y bienvenidos un día más a la tienda de Fortnite, como veis nos quedan escasos segundos para que cambie la tienda Y bueno, no tengo mucho que comentaros, tan solo que estoy muy feliz ya que nos quedan menos de 20 personas para llegar a los 500 suscriptores y poder hacer el sorteo de los dos pases de batalla Y como nos quedan 30 segundos de tienda os voy a enseñar que han metido un nuevo modo de Snipers vs Runners Un modo de juego creado por la comunidad, o sea por jugadores Me mola que hayan hecho esto de poder poner un modo de juego creado por jugadores ya que pues hombre se agradece sabes el que sea uno hecho por nosotros Y pues nada comentaros sobre el sorteo, se solteran dos pases de batalla o en caso de que uno de los ganadores ya tenga el pase de batalla o no lo quiera lo podría cambiar por una skin de 1200 No hay ningún problema Tenemos por aquí, un momento, un momento, un momento, ha vuelto el lote colgado del aro Alas, si yo creo que este nunca le he visto Ojo, está muy guapo eh, tanto la chica como el chico Aunque me gusta más la chica eso si Pero el chico me gusta, como tiene esta no, pero aquí me gusta como se le marcan los músculos de los brazos Como si fuesen los filamentos del músculo Están muy guapas las skins eh También tenemos a Ruby de vuelta, una skin de 1200 que como os he dicho sería una de las que se podría escoger en caso de que uno ya no quiera el pase Si no que quiera una skin También tenemos a Dino Operaciones Especiales Oscura Otra skin de 1200 No sé si este estilo, no, este estilo no es nuevo Es que yo no me fijo mucho en estas skins y cuando salen cosas así me rayo También Rex Oscuro Rex Oscuro, sí, me gusta más así No sé Pero la otra diría yo que Es que no sabría decidirme eh Me pondría una vez cada una y ya está Vamos, que las skins están muy guapas Me han gustado estos de driblador y decisiva Además que Ruby a mi encanta En cuanto a la tienda diaria tenemos a Magnus Esta skin me rayo bastante cuando salió porque no entendía por qué la metían así por toda la cara Y Bracer, una skin de 800 muy guay eh Para ser de 800 está muy bien No está nada mal, tiene sus gafitas, su pelito Está guay la skin A mi me gusta esta skin Tenemos el parte sombras Eh, me esperaba algún sonido especial o algo No sé Me mola la cadera de la calavera del fondo Esa, o sea, la de abajo Esa que brilla así tanto Me mola Tenemos el es complicado Eh, no me gusta mucho este baile El no hay problema Otra vez Creo que lo sacaron hace nada Como otras dos veces más Y relájate Un baile de 200 No está mal En plan para ser de 200 Pues mola la musiquita de fondo Y pues ya por aquí tendríamos lo que vienen siendo las skins de Marvel Eh, pues nada Voy a comentar un poquito más El lote colgado del aro Me gusta, vale 1800 no está mal Dos skins Lo malo que le veo Pues que no puedes escoger solo una skin Pero bueno Teniendo en cuenta que son las dos por 1800 No está nada mal Sinceramente, o sea Está pero que muy bien este lote A mi me gusta mucho Sobre todo a la chica Me gusta que se le cambie el color del pelo Aquí por ejemplo Aquí solo se le cambian las gomas Y aquí también se le cambian las gomas Es como que las dos tienen De por sí que en el segundo Se les cambia algo más Que en los demás No sé si me explico Pero bueno Me mola que tienen la versión normal En gris Luego la versión en rosa Luego la versión en amarillo Y luego la versión en rojo Y eso es en ambas O sea, gris Rosa Amarillo Y rojo Las skins molan, eh Me gusta mucho la del chico Pero me gusta más la de la chica Me parece así Como que lleva El típico Alborno Por así decirlo Que llevan los boxeadores No me acuerdo como se dice Los estos Y pues bueno Teniendo en cuenta Estas dos skins Que a mi me gusta mucho rubí Y que me gustan mucho Los dinosaurios estos Tanto el rex oscuro Como la dinoperaciones Especiales oscura Eh Yo la nota de hoy Le daría A los bailes Les doy un 4 No Les doy un 3 Y a las skins En total Contando con las de aquí abajo Les doy un Les doy un 7 Que me gusta mucho El lote colgado de Alaron Si Yo me quedo con un 7 Así que nada Decid vosotros en los comentarios Que penséis De la tienda de hoy Recordad Darle a la campanita Darle a like Suscribiros Y compartirlo Para que llegue más gente Que estamos a A 20 suscriptores No A menos De hacer el sorteo Y con eso Nos vemos la próxima Adiós Adiós Gracias.